Chicos, chicos, perdón, sé que estoy desaparecida, hoy todo el mundo me está preguntando qué me pasa, qué pasa, si estoy bien, chicos, si estoy bien. Ah, se quebraron. No, a ver, estoy trabajando, estoy trabajando, sí, para ustedes. Nada, eso, después voy a hacer historias. Los amo. Chicos, ¿qué pensamos de mis pantalosillos de turra? ¿Qué onda? A mí me gustan, pero es medio polémico, tipo, esto me da polémico, esta parte. ¿No les pasa que cuando cortan con alguien de repente se ponen en una etapa medio maníaca, como que hacen todo? Tipo, ahora estoy yendo a ver a una amiga, cosa que jamás, o sea, yo no salgo de mi casa, chicos, no me gusta salir de casa. Es como que uno no se da cuenta el tiempo que consume estar en pareja, o sea, estás todo el tiempo con el otro, haciendo planes y demás, y tipo, ahora me encanta, no sé, ayer vinieron dos amigas a casa, me comí un brownie, estuve loquísimo todo el día, es como, ah, qué lindo. Y a la vez me quiero morir. ¿Alguien me puede decir quién es el arquitecto que hace este tipo de edificios horrendos? O sea, ¿quién puede hacer esta verga? Chicos, me pasó algo tremendo. Recién venía a la casa de mi amiga caminando y me crucé con varios farafans que todos me, uno me clavó un abrazo, otra chica me dijo, faraona, vas a estar bien. Y todos así, ay, por favor, soy como una casa fúnebre. No me digan eso, porque vas a sentir mal, me dan ganas de llorar. Es como, ustedes, si me ven en la calle, fijan que nada pasó. Es como, faraona, un enema, ajajaja. Y yo, puto, la concha tromana. Y justo antes de entrar a mi casa, me cruzo con otra chica que me dice, faraona, y me clavo un abrazo, tipo, y me hace ese, ay, como diciendo, yo sé de tu dolor. Es como que vas por la calle y todo el mundo te da su pésame. O sea, igual ya sé que la gente lo hace, buena onda, tipo, obvio que todos tienen buena onda. Pero para el que lo vive, lo vive fatal. O sea, es como, vas caminando y todos, ah, pobre, pobre, pobre. Y yo, ay, pero estoy bien, estoy bien. Oh, no. Y los peores son los que te dicen, ya vas a encontrar a otra persona. Ay, pero vieja de mierda, ¿quién se piensa que es usted? O sea, a ver, ¿qué se piensa que es usted? Porque estoy solo, estoy mal. No, no, estoy muy bien, muy bien. Una fronfasora. Chicos, esta es como una luz buena, ¿no? Ay, qué buen efecto este. O estoy re fumada, pero ¿no es un re buen efecto? ¿Querés saber qué voy a hacer hoy en la noche? Te morís de intriga, no es cierto. Hoy en la noche voy a estar del orto, chicos. Nada más que eso, y fumar pasó. Ay, por hoy mi mamá el otro día me dice, Mariano, mirá, me dice Mariano, cuando vos decís que estás del orto, que estás mal, ¿lo decís en serio o estás ficcionándolo? Y yo digo, ay, mamá, no, es ficción, es ficción. La cosa que ya no me lo creí más, fue tipo, todo es ficción, mamá. Tipo, no estoy fumando, mamá. Es ficción. Chicos, que José sepas, ya sé que hay problemas, Para comprar las entradas Porque no sé qué Algo funciona mal en la página Ya lo reporté Así que mañana van a poder Comprar las entradas bien O capaz soy más tarde Pero nada, perdón Perdón, perdón Pero ustedes siguen Ustedes nunca pierdan las esperanzas Chicos denle clic, clic, clic Comprar, comprar, comprar Leche, leche, leche Estoy riendo mucho Con los comentarios de este último video Tienen que hacer como en la escuela Y separar a Martina de Lizarda Una en cada punta Para que deje de joder entre ellos Ay, perdona Que estamos al último Tocándolos Interrumpiendo en ese video Me gustas Lizarda Vamos a las críticas de los videos Tipo, una mina Recién leí que puso Siempre lo mismo carroso en el bar Y sí, obviamente siempre lo mismo O sea, no entiendo a la gente Qué espera Que en cada video Y no vemos Hagamos algo totalmente distinto Hablamos nuevas secciones Todas las semanas Chicos, Magalita Que me acaba de pasar este video De el pibe Creo que de la casa de papel O de una de las series Que cortó con la novia Y subió esto O sea, esto es de verdad Estoy muy fumada O esto es cualquiera Ay Ay, estoró el celular Pobre Y le cortó todo el chorro ¿Qué lleva una persona a hacer esto? Además, no es incómodo filmarse Mientras lloras Sí, digo esto Yo lloraba también Antes, lo sé Cuando ven estas cosas No le dan ganas de decirle Hermana Querete Cuídate No te expongas a esto A mi favor Voy a decir que ya sé Que fue medio papelonero Haber salido llorando las historias Lo sé Pero quería mostrar un lado humano Para que ¡Ah! ¿Quién se creía que era? No Yo quería comunicar algo Y no podía hablar Porque es como que me conmovía Y me ponía a llorar No es que simplemente Grabo un video Yo llorando Tipo Además me da muy incómodo Yo estoy saliendo la cámara Con la mano Preocupado por llorar Por dar bien en cámara también Subtitulado por llero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.